Mi nombre es Rosa, el mío Walter, somos un matrimonio con nuestros hijos de Córdoba que hemos venido a pasar el fin de semana a Merlo y bueno, como es la tradición de la Semana Santa, visitar las siete capillas que en Córdoba realizamos en el circuito histórico ahora vinimos a recorrer el Piscuyaco, que es el dique, y de allí regresando a Merlo, averiguamos información turística y vamos a tratar de recorrer las siete capillas para llegar hasta Merlo en cada una de las capillas rezamos tres padres nuestros y es una tradición arraigada en el cristianismo para agradecer a Jesucristo el don de la Eucaristía siguiendo con la tradición cristiana, esta familia cordobesa decidió recorrer siete capillas saliendo desde el dique Piscuyaco emprendieron su camino saliendo por Piedra Blanca abajo, por el camino que lleva al Algarrobo Abuelo y en la esquina que dobla hacia La Paz, se encontraron con la capilla de los Romero o San Roque esta capilla cuenta con una hermosa y antigua imagen de San Luis Rey donde los vecinos se juntan a rezar para las distintas novenas durante el año luego continuaron por la capilla Nuestra Señora de Fátima, que está ubicada sobre un terreno donado para la construcción de una capilla en 1972 es traída la imagen de Nuestra Señora de Fátima y en 1992 fue remodelada, dándole un estilo colonial siguiendo el recorrido llegaron hasta Carpintería, donde la capilla se encuentra bajo la advocación de la Virgen de Luján en Cerro de Oro se toparon con la capilla Nuestra Señora de Joenstad la devoción la trajo el diácono Marcelo Viviano allí realizan una importante obra misional para niños, familia, embarazadas, negocios y personas que padecen depresión siguiendo este camino en busca de una nueva capilla en Los Molles encuentran la capilla Sagrado Corazón de Jesús el 17 de noviembre de 1942, el párroco de Santa Rosa del Conlara ve la necesidad de construir una capilla y se inician los trabajos en el terreno donado por una familia del lugar persiguiendo su fin religioso, en Cortaderas, visitaron la capilla San José que fue construida por el aporte de las familias católicas del lugar en la capilla de Cortaderas se venera a San José y por último llegaron hasta San Miguel localidad ubicada a 24 kilómetros de la villa de Merlo donde se encuentra la capilla que hace honor a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel y en la capilla de San Miguel Arcángel